Europa, y hoy estamos hablando de China. Fuertes lluvias generaron caos, tanto en el metro como en las calles, haciendo que los vehículos, de verdad que es impresionante la cantidad de agua, o hasta dónde alcanzó el nivel de agua por las lluvias que se presentaron, porque los coches flotan como si fuesen de juguetitos en una bañera, Marlene. En el caso del metro, reportaban que los usuarios que el agua les llegaba hasta la cintura, y en las calles se vivía esa tragedia por las fuertes lluvias que se han presentado sobre la ciudad del gigante asiático. Usuarios colgados de los fierros con el agua hasta los hombros, calles devastadas, coches flotando, y estaciones de metro que parecen viaductos, son una parte de los videos y fotografías que se han publicado. Esto, les repito, en la ciudad china de Shenzhou, y que está en este momento impactando con los videos tan impresionantes por la cantidad de agua que circula en esa zona ocasionada por las fuertes lluvias que se han presentado. Y con esto, Marlene. Nos vamos. Lamentable que estas imágenes están ocurriendo en el mundo, es un...